El gigante que se hartó de los golpes y actitud de Zlatan y le quebró una costilla, y eso que era su compañero. Zlatan tiene una personalidad compleja, tal cual como sus remates acrobáticos e imposibles. Es señalado por tener un ego elevado hasta las nubes, sentirse tocado por Dios, engreído y a veces algo pesado. El karateka se ha ganado enemigos en el fútbol a causa de esta forma de ser que tiene tan peculiar y tan polémica siempre. Y si bien ha tenido roces constantes contra rivales, también los ha tenido con sus propios compañeros. Ibracadabra suele ser señalado por sus propios compañeros como alguien bromista, de esos que les gusta echar carrilla pero que en ocasiones se pasa de la raya y llega a convertirse en alguien pesado. Además, esa misma intensidad, garra y lucha que es su sello en la cancha, también la lleva a los entrenamientos, y así lo hizo en el AC Milan en su primera etapa del 2010 al 2012. Y fue ahí que cansó a un compañero que no andaba con rodeos, y un día, harto de su actitud, lo encaró y todo se salió de control. Oguchi Onyegu, futbolista estadounidense, era conocido como el gigante de Ébano, esto debido a su increíble fortaleza física y su 1.95 de estatura. Un jugador de esos que le gustaba meter la pierna, chocar a los rivales, y pues él, al igual que Zlatan, le gustaba ese contacto físico en la disputa del balón. En los entrenamientos del equipo rossonero, entre esos roces físicos, Zlatan se empezó a cansar del gigante, mientras que Onyegu no estaba conforme con la actitud del sueco, y tampoco le gustaba mucho estar constantemente aguantando las fuertes entradas de su propio compañero. Y ese vaso se fue llenando, hasta que un día se derramó, y la batalla de colosos estalló. En su biografía, Zlatan cuenta este violento pasaje de su carrera, en donde asegura que Onyegu le metió una plancha en un entrenamiento. Ibra sin pensarlo, sin razonar, se le fue directo a los golpes al gigante, que por su parte ya estaba cansado de la actitud del goleador, y no dudó en también irse a los puños. No le tenía miedo y se lo dejó en claro. En el intercambio de golpes aparecieron hasta 10 compañeros para calmar las aguas y separar esa lucha de titanes. Al final, el encontronazo duró apenas unos segundos, pero el propio vikingo karateka dejó en claro que si no se meten entre ellos, las cosas hubieran sido catastróficas. Había tanto resentimiento guardado entre los dos colosos, que Ibra siente que se pudieron haber matado, pues era mucho el coraje entre ambos. Al final, fue justo el sueco el que sacó la peor parte, pues ya que los separaron, se revisó y sintió un dolor agudo. Se había roto una costilla a causa de la pelea. De no ser por los compañeros, el asunto habría terminado mucho peor. Nos habríamos matado el uno al otro. Ambos queríamos destruirnos. Fueron las palabras exactas del sueco. No fue una pelea cualquiera, fue de vida o muerte, aseguró Ibra. Zlatan, entre bromas y no tanto, dijo que disfrutó mucho la pelea, porque se enfrentó a alguien igual de poderoso físicamente y alto que él. Ya separados ambos y calmados, se dieron la mano y fumaron la pipa de la paz, aunque el sueco sacó la peor parte con el dolor de llevarse a casa la costilla rota. En su momento, el Milan quiso ocultar el conflicto y alejarlo de los reflectores, pero todo se supo por el libro de Ibra, además de que algunos compañeros confirmaron el hecho, e incluso revelaron algunos datos extras, como el hecho de que Gattuso salió con un golpe al intentar separar a los dos gigantes. Hasta el más rudo de todo el equipo no salió limpio. Pero al final la historia tuvo su final feliz, y después de sacar el coraje que se tenían Onyehu e Ibra, se hicieron buenos amigos y siguen en contacto, pues entendieron que guardarse rencor y ser violentos no es solución para nada. En una entrevista posterior que Zlatan dio en su paso por el Galaxy de Los Ángeles, bromeó que él ganó la pelea, pero si le preguntan al gigante de Ébano, dirá que fue él quien se llevó la mano en alto. Onyehu solamente habló una vez del tema, y aceptó que en ese momento se cansó del sueco, y hubo esa pelea, pero no le gusta mucho hablar de ese pasaje, pues se considera alguien pacífico a pesar de lo intimidante que se ve en el terreno de juego. Antes de llegar al final de este video, no olviden suscribirse a este canal, compartirlo con sus amigos, y déjenos sus comentarios de que otras historias quieren conocer gambeteros, y vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde siempre tenemos el mejor contenido para ustedes. Al final, Zlatan es Zlatan, y esta es su forma de ser. En su carrera muchas veces se ha visto envuelto en controversias, como esas polémicas declaraciones contra Guardiola, a quien culpó de su fracaso en España. Se ha hecho enemigos como Lukaku, amenazó con romperle las piernas a Van der Waal cuando estaban en el Ajax, pero a pesar de estos y algunos otros capítulos de su impulsiva forma de ser, muchas veces el sueco ha dicho que la violencia no es la solución, y nosotros no podríamos estar más de acuerdo.